La experiencia ha sido maravillosa porque pese que me quedaba un poquito lejos, pero para mí es una ilusión venir acá, no sólo por la gente que viene, sino por los muchachos, por José, por Daniel, por todo el personal. La verdad es que todos son gente maravillosa, gente con muchas ganas de ayudar y de que las personas que estamos aquí tengamos todo lo necesario. Eso es uno de los factores que viene la primera vez y seguí viniendo, porque ya tengo varias obras hechas acá. Desde un principio vi y admiré a la empresa, porque no todas las empresas hacen esto, porque la mayoría, lógicamente, uno viene y compra los productos, que son productos maravillosos, la verdad, han llenado mis expectativas. Son productos de excelente calidad. Cada vez me incentiva más porque el arte es como un vicio, pero un vicio bonito. Es un vicio bonito porque uno quiere empezar una obra y acabarla y luego empezar otra. Entonces casi como que no tiene fin. Claro que lo recomendaría porque es un espacio muy íntimo con uno mismo, porque al final tenemos mucha gente a la par, pero cada quien está en lo suyo, está fluyendo, que eso es lo que hace el arte, fluir.